Hola chicas y chicos, telenoveleros, hoy en noticias impactantes del mundo de la farándula, te hablaré de Juan Collado, este famoso ahogado mexicano, esposo de la actriz Yadía Carricho. Recientemente hemos visto en las noticias que ha estado recluido en una cárcel en la Ciudad de México, pues ahora ya está libre, pues según dicen no se encuentra recluido, donde supuestamente todos los medios creen que se encuentra el abogado, ya que no le encontraron culpable de ninguno de los cargos el cual se le acusa. La actriz Yadía Carricho sigue yendo de visitas al juzgado donde supuestamente está para despistar a la prensa, pues el abogado ya no se encuentra allí. Suscríbete para más videos e información de tus artistas, actrices, actores y telenovelas del momento. Se despide la brujita telenovelera.